El día 8 de abril de 2024, las fuerzas aeroespaciales rusas presumieron su nuevo escadrón de cazabombarderos supersónicos Suhoi-34, la primera entrega importante de estas poderosas aeronaves de ataque supersónico en lo que va del presente año, y que vienen dotados de nuevas capacidades para portar misiles hipersónicos Kinzhal y las masivas bombas planeadoras FAP-3000, que definitivamente marcarán un antes y un después para los combates en Ucrania. ¡Suscríbete al canal! A pesar de los reportes iniciales desde Ucrania, demeritando enormemente a los cazabombarderos supersónicos rusos Suhoi-34, e incluso atreviéndose a anunciar que pronto Rusia los perdería a todos, ahora la realidad ha terminado imponiéndose, y la fuerza de Suhoi-34 rusos no solo ha resistido una guerra de muy alta intensidad, sino que incluso ha logrado aumentar sus números. Muy atrás quedaron los días iniciales del conflicto, donde el derribo de un solo Suhoi-34 era replicado cientos, si no miles de veces, y los opinólogos juraban que el Manpat era el arma antiaérea suprema asesino de Suhoi-34. Sin embargo, tras el envío de decenas de miles de sistemas Manpat a Ucrania, los stocks de occidente se han agotado, y los Suhoi-34 ahora penetran impunemente el territorio ucraniano. Y es que el Suhoi-34 ha demostrado ser un sistema de armas altamente efectivo, y la Federación de Rusia sigue invirtiendo para aumentar activamente su flotilla de estos poderosos cazabombarderos supersónicos, recibiendo en abril de 2024 un nuevo lote de estas aeronaves, ahora preparadas para portar municiones disruptivas, como lo es el misil hipersónico Quinsal o la masiva FAB-3000, ya que debemos de recordar que estas armas no serían nada sin una plataforma de lanzamiento efectiva. El día 21 de marzo de 2024, la Federación de Rusia comenzó la producción de las bombas de aviación FAB-3000 de 3 toneladas, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, en un reciente comunicado que fue acompañado por las imágenes de las instalaciones encargadas de su producción. Según se dio a conocer para complementar este hecho tan significativo, el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, visitó las instalaciones militares en el Oblast de Novgorod, a 400 kilómetros al este, donde se fabrican estas enormes bombas. Y es que la producción de la FAB-3000, con un sistema de guiado UMPK, representa un auténtico logro de la industria militar, que da como resultado, la munición guiada de su tipo, más grande, pesada y poderosa, actualmente en servicio, en cualquier parte del mundo. Siendo que a modo de comparación, el sistema JDAM estadounidense, únicamente es compatible con bombas Mark 82 de 241 kilogramos, Mark 83 de 447 kilogramos y Mark 84 de 894 kilogramos, en contrapartida, la FAB-3000 es tres veces más grande que cualquier munición equivalente en el arsenal de los Estados Unidos y de la OTAN, y a su vez, duplica la capacidad de la anterior, FAB-1500 rusa, que ya ha sido un éxito en el campo de batalla. Sin embargo, antes de anticipar las terribles consecuencias que tendría la introducción de la FAB-3000 en los campos de batalla ucranianos, debemos de preguntarnos muy seriamente, ¿qué aeronaves pueden portar estas masivas bombas? Y es que si bien fueron diseñadas para ser originalmente desplegadas por la aviación estratégica, en formas de bombarderos Tupolev 95, Tupolev 22M3 y Tupolev 160, la realidad es que en Ucrania, no es viable enviar estas aeronaves a la línea del frente. Asimismo, existe otro gran requisito, pues únicamente, aeronaves de la aviación táctica rusa, pueden acercarse al frente, o incluso incursionar en territorio ucraniano con seguridad, reduciendo las opciones de despliegue de la FAB-3000, que solo pueden ser desplegadas por aeronaves masivas. Una vez más, el Suhoi-34 se vuelve la mejor opción, bajo el supuesto de que también puede portar los misiles Kinsal, que son más pesados y más grandes que las FAB-3000, por lo que el hecho de que los Suhoi-34 puedan lanzar las FAB-3000, es de igual forma, teóricamente posible, posicionándose de hecho, como su portador más plausible y el que tendría más éxito en combate. Sin embargo, debemos entender que las FAB-500, ya son bombas de uso general. Las FAB-1500, son reservadas para grandes concentraciones de tropas, y posiciones de alto valor. Como consecuencia, las FAB-3000, serían reservadas para fortificaciones enemigas, grandes concentraciones de tropas, bases militares, y bastiones como en su momento, fueron Bahamut y Advitka, por lo que por ahora, solo podemos imaginar el efecto que tendrán estas bombas, en las inminentes batallas en Ucrania, solo podemos anticipar, que sus efectos, serán completamente devastadores. Por lo que ahora, solo nos queda concluir, que la verdadera pregunta no es, si Rusia tiene estas armas, no es, como las desplegará, sino que únicamente debemos de preguntarnos, cuando es que Rusia, liberará este enorme poder destructivo. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.